Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo You know baby, come on ma Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora ma Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo te callando a mí pa' verte siendo daleo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú fueras mi novia y yo tu quisiera Ven más allá y un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú fueras mi novia y yo tu quisiera Yo puedo por estar contigo Aunque ella pueda hacerle pa' decirle que esta mujer se muere Contenerle ya, que ella la vez no puede contenerse y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada más tomado, en ya de calor calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento me entiendo como mujer No digo que no quiero, que está fuera de mi querer Tú eres mi novia y no lo sabes Si lo hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba No lo digo en broma Dime que pasó ma Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú fueras mi novia y yo tu quisiera Me pasaría con un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú fueras mi novia y yo tu quisiera Mi amor, amor, estar contigo Tú fueras mi novia y yo No te necesito No te necesito Pero si me vienas con los ojos que te veo Fuera mi Julietillo, pues siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me despido A ver si consigo ser más allá que un amigo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me despido A ver si consigo ser más allá que un amigo A ver si mismo ¡Ajala, mano, mano! Encarié que el atauador Apenas vuel 33 Todo lo que por ti siento Me Matteo jij было mujer No es lo que no quiero